¡Hola! ¡Hola hija p...! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo estáis? ¿Bien? Me lo traeis un poquito cambiadillo. Pucil color vuelve por este canal y mirad qué pedazo de búho. Encima de dos mujeres que no tienen cabeza y sostienen... Dos... No sé lo que es, parecen maracas. Que no, pero realmente me estoy haciendo el tonto. Esto es el jardín de las delicias del Bosco. Por aquí se sabe mucho de arte. Vamos a ver, Mancha, tú estudias o trabajas? estudias o trabajas tú que me dices a mí y ahora está aquí y ahora está aquí mirad chavales este es el twerty y esto es buena gente está con una campanita porque lo han operado se quiere mandarle ánimos que lo necesita Mario he visto tus vídeos en internet y me pareces gilipolles y tus vídeos una completa gilipollez que no tiene totalmente en nada de sentido ya no sé y qué importa Pues no sé No sé, tío La verdad es que no sé en qué influye eso Vale, ¿y qué importancia tiene? ¿Por qué me pidas así? Me debéis notar un poco extraño, es normal Pero todo tiene más color, he hecho de ver un pibarba Que tú eres tu hermano La 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 Hermano, tío Vale, pero cuando está normal Lo que suele pasar Es... Solo sé qué hacer en estos casos cuando Está normal Solo se me ha dado uno de estos casos Pero esta vez es diferente Ay, Dios mío, no sé cómo no me acordaba Nos seguimos viendo por aquí, chicos Dadle al like favorito si os ha gustado y cuídense Hoy ya me moinses Olé, le reste ¡Vamos! 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 ¡No estáis!